En este último día para tramitar la credencial para votar, decenas de personas hicieron filas desde la mañana fuera de los módulos del Instituto Nacional Electoral, sin importar las bajas temperaturas y lluvias que azotaron a la ciudad. La mayoría, con impremiables chamarras y paraguas en mano, se formaron afuera de las oficinas del INE, ya que de no lograr el trámite, no podrán votar en los comicios próximos del 2 de junio de este 2024. La señora Cosette Méndez comentó que modificó su dinámica diaria para poder acudir a las oficinas del Instituto, ya que para ella es prioritario contar con su credencial para poder ejercer su derecho al voto. Bueno, bueno, este día ahorita lo bueno es que lo estamos haciendo, aunque sea último día, porque realmente tuve algunas actividades anteriormente, pero yo creo que es muy importante votar como ciudadana, de verdad, cumplir. A pesar de la lluvia estamos aquí presentes porque queremos tener un buen gobierno como está ahorita, obviamente, y tener sobre todo, pues, dar nuestra opinión, porque queremos a nuestro México, por eso estamos aquí nosotros, y yo creo que es la obligación y el deber de todo ciudadano estar votando, votar y estar aquí sobre todo haciendo este trámite para dar nuestra opinión ese día, que eso va a ser muy importante y que siga México logrando sus objetivos, sobre todo. Pues sí, sí tuve que dejar ciertas actividades que tenía, pero creo que es muy importante, a pesar de la lluvia, verdad, que sí la pensamos un poquito en venir, por cómo está el clima, pero pues aquí estamos. En tanto que la señora Blanca Fabiola Valdés mencionó que acudió al módulo el último día para realizar el trámite, debido a que desconocía la fecha límite del mismo, por lo que no le importó madrugar para poderse formar afuera de las oficinas del INE. No lo tengo desde las cinco de la mañana aquí, pues sí, porque yo no sabía que hoy era el último día y así, de ayer lo supe, ayer era la noche y hoy aquí estoy. No, no sabía porque no lo, bueno, no lo había visto, como yo no tengo redes sociales o algo así, no sabía que hoy era el último día, hasta que le comentaron a mi hija y por eso acudí hoy, que dijeron que era la última oportunidad que teníamos. No falté a trabajar, yo no trabajo, pero sí mi hija no pudo ir porque se tuvo que quedar con el bebé que cuido, entonces pues así que sí tuve que modificar en esa forma, sí, tuvo que quedarse a cuidarlo para yo poder venir. Debido al mal clima y la alta demanda, el personal del instituto se vio en la necesidad de entregar fichas a las personas que se formaron para que acudieran el martes 23 de enero de este 2024 para finalizar su trámite. Para Síntesis Noticias, informó Antonio Maya.